Como nos abran por granadas, me voy a cagar en dios. Buah, en ventana y peña se me puede curar. Intentamos. Ventana, red de dos. Estoy un poco... es que no se que hacer. No, quédate, quédate. Ostia, me han roto la mira. He sacrificado a mi T4 por ti. Vente pa'ca, amigo, y abrime la pared, por... Vale, vale. No, no vale. Eh, garaje 1. ¿Hay alguien mirando descairas de Meino Alemania? Creo que hay uno en Alemania, de hecho. No... Lo han abierto otra milla. He matado a las que estaba arriba en Alemania y hoy subo por azules. Ahí estás tú ahí. Toma, voy a asomarte. ¿Hay alguien en ventana? Me matan desde la ventana en el caso. Eh, ¿qué ventana? Tío, de verdad, el puto cero este. Qué timing, está uno de vida. Más que hay un dron. Está uno de vida. Están dos en ventana, eh. Dale un tiro al cero y lo matas. Ahí sí. En ventana otro más. Pírate ya, Foss. Sí, que están... Estos hablan, eh. Eh... Estos se hablan, eh. Foss. Estos se hablan. ¿Dentro? Puede que... Sí, ¿no? Va para ti, eh. En la mira de tu izquierda. La puerta me la llamo. En puerta, en puerta, en puerta. Cuidado cuando subas, que está en puerta de objetivo. Y el otro en la ventana, creo. Sí. El otro en la ventana. Están separados... Vale, ventana solo. 30 segundos. Cuidado con estos, eh. Que es Juan... Hablaos. Pues tiene que hacer en la otra. O sea que... Brecha, brecha, brecha. ¿Brecha? No. Prefire. Vale. A dormir. A la cama. Miguel, después le contremos al equipo enemigo. Que locura. Tengo que salirte un pedazo de boquete aquí, tú. Madre. Use el discurso. Hay una. Ya. Ya. Los enemigos localizaron una bomba. Ya. ¿Dónde coño está el dron, tío? ¿Pero no ibas a poner los kites en garaje? Ya, los kites de garaje no se... Es que no está reforzado el garaje El garaje no está ni chamba ¿Pero no lo habéis reforzado en serio? Vale, yo me quedo en rojas Y se pone ahora a chaparlo Te van a matar Sara, dale Vete, vete Sara, dale Ay... Si, lo iba a matar yo si no Se fue para la derecha, creo Si, si, estaba a la derecha Cuidado eh, Jagger, que han abierto atrás Rompié el drone eh, Jagger, o sea que Eso ya si es un problema Eso te lo tengo yo Yo te tengo a la derecha de la puerta, claro Hasta que me dronéis Te puedes tirar pafoso si no eh No Chaquetas, chaquetas Mete el drone Ya me ha visto el drone, tío Hay uno en Jaggera Hay uno en chaquetas, coge puertas si puedes Muertos, muertos Muertos de chaquetas ¿Y F4? ¿Coges tú eso maestro? Yo tengo su parte ¿Pero coger de México o coger de...? ¿Dónde? Caraje abajo Caraje abajo ¿Abajo de caraje que trajeres? ¿Abajo de todo o...? No, no. Estaba aquí, en la pared de stop. No hay muchas cómodas, ¿eh? Te aviso si te entran por el agujerito. Ventana. Ventana de punto. Hijo de puta, tío. Me hablo escuchado. Desde abajo, lo han matado. En punto, en punto, en punto, en punto. Maestro, el cepo. El cepo de ventana. Yo te lo encontro. El cepo salga levantado, ya. Escena, escena. Claro, el cepo. El cepo de ventana. Es que tenía otro pao en Braj. Van a entrar por azules, ¿eh? Fuck. No está la línea hecha. La ram... La ram va muy low, ¿eh? El fusil está fuera de túnel, ¿eh? Vale. Vaño. Está mal hecho esto, pero bueno. Tengo unos baños. No, en la brecha, en la brecha de arriba. La de derecha. Está a la derecha. Vale, vale. Han seguido para el defusil en... Si sales, te la llevas. Si sales, fuera de la derecha. Derecha, derecha. En túnel, túnel. Te subí uno por main, creo. Suenan pasos por main. Si me sois vosotros. Hay una. Unas. Están bajando para abajo, ¿eh? Bueno, hay thorn. Una ram. Me abren el pasillito. Vale, el defusil lo debe tenerlo ahí, va. No hay nada de info de blue, ¿eh? Cuidado. Trampilla. De baño. Uno pasillo. Yo puedo cubrir blue y main. Eh, mainsters. Eh... Abajo. Cuidado, cajita. ¿Ha entrado la llana? Morte a la iguana, ¿eh? ¿Y el otro? Main, main, main. Escaleras. Lobby de main. No sé qué es, no sé qué es. Inimigos eliminados. Misión ven susetida. Aquí sí puedes. ¿Puedes abrir? Tiene una azul ni de esta. Dos en garaje. Cuando brichéis será fácil. Tiene más quemada, ¿eh? Tiene más quemada, ¿eh? Tiene más quemada, ¿eh? Un pega chais, en esa zami. Y otro creo que más por 90. Elusión deja con mira hacia la obra. Estoy esperando a ver si piquea, pero... La veo, pero no me pica por ningún lado, eh. En 90. Pues ya está, rojas y los otros dos en 90 Uno encerrado Hay uno en el server, hay uno en el server Rojas y estos dos aquí encerraditos conmigo ¿Está pegado a ti o adelante? Uno pegado y otro en un cerradísimo Uno spin uno clavado Y el otro lo tengo delante A ver, los de la brecha No, me ha matado al final ¿Puedes disparar desde la brecha que está con Miguel por favor? No lo veo coño, tengo un refuerzo en medio No había ángulo No había ángulo, tío, tengo dos Azamis ahí Un refuerzo en medio y tengo uno aguantando conmigo Disparar a Azami, quitarlas Me subo al techo Puta madre Espérate, ¿eh, Sara? Espérate, pongo una osa en el server Están mirando ladronera Puedes brichear, ¿eh, Sara? Tenéis a uno justo en la... Joder La línea no corresponde Me ha matado, no la he visto No, tenéis abierto Tenéis uno en baño, creo No me luces tan la osa Cuidado, osa Cuidado que te mal te das si te subes mucho Puxa a Ash Cuidado el de baño Puxa, puxa a osa Ash, Ash Otro en taller ¿Qué tal, Enriquiño? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enriquiño? ¿Cómo estás? Guarda en marcha como pachaquetas En baño ahora mismo no hay nadie, ¿vale? Hay dos en túnel Tienen caído Vale Villar está limpio Bar está limpio Yo te puedo ayudar Pues necesito ayuda A ver que solo tenemos un try Para cada hash Hostia, pero... Joder, barra Es que esto es una mierda Dale Vamos a bar Que la... No se ha movido Tenemos todo el culo abierto, literalmente Hay uno en túnel, ¿eh? Si podéis cortarla Vente para bar No sé ni dónde me han matado Por algún lado de abajo No hay info por drones, ¿eh? Vamos al lado de la puerta del túnel Vamos a dronear que tenemos tiempo Que igual va a haber que saltar la hatch, ¿eh? Yo creo Hay uno en Akash Y el otro en Sanchurch Mira, el de Akash Lo podemos controlar con el drone Está ahí, ¿vale? Lo podemos sacar fácil, yo creo Tirándonos Vamos a timearlo bien Vale, ahora Sigue ahí, ¿eh? Un poquitito Está en... Y el defu, tío Nos lo hemos dejado ¿En serio? Está en A, está en A Vamos a ir a matar No hay rotación aquí Vale Madre mía, pero lo de coger el defu No, ¿no? No Venga, vamos a abrir Yo bloqueo aquí para que no salga Me tienes que quitar la mel ¿Quién es, Kali? Kali, me tienes que quitar esto Ah, quita, tío Eh... Tiene un mote Tiene nazami ahora En cuanto breachemos Sacamos a la melusi Sin naz... Sin... Ve, espera Pin 1 O para dismatar, yo creo No dejes la spike tan en el quinto Cuando, tú eres Tú también la melusi, tú eres ¿Puedes matar el de pin 1? He matado un leado Pin 1 Está aquí, vale Conmigo No la veo, no tengo visión Empújale un poco Ya está Eso es que es súper fácil Sacar al de garaje Tengo uno pegado a mí, ¿eh? Me tiene... ¿Una abajo, garaje? Se ha pirado para atrás Pero ¿qué hace la espalda? Sí, el defu es que está en China Y no enrojas No, y entro de planta Garuni está en constru Constru, 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 Constru Ha entrado, ¿eh? De Constru está la puerta Para abajo Abajo el último El roja seguramente No, garaje, garaje No, me lo veo Está abajo, está abajo Ahora Se ha ido otra vez Gapa roja Vale Tío Está madre Ventana ¿Eh? ¿Dónde está? Dos ventanas ¿No hay maverick? Otro arriba del tejado, ¿eh? ¿Termite muerto? Vale Me está seguiendo algo Yo soy demasiado bueno ¡Ey! ¡Que me dan por abajo! ¡Me dan por abajo! ¿Está abajo? Por abajo no me ven por detrás No, no, me han dado por abajo Sí, sí, hay uno en chaquetas Es el deimos este, ¿eh? Y si haces así, mira, mira Aprende, Dios Me han dado por abajo Me han dado por abajo Ya me creí que lo habías matado Y de cadera En la ventana, en la ventana Window por alemania por alemania el deimos este raro está yendo para habitación en la puerta está yendo para habitación el deimos está en puerta habitación lo mato fuera el otro salimos a la vez miguel no lo dejamos ni entrar Menos mal que no había Dos clavos ¡Suscríbete al canal!